Hablo Olimpo, Franz Tamayo. Yo fui el orgullo como se es la cumbre, y fue mi juventud el mar que canta. ¿No surge el astro ya sobre la cumbre? ¿Por qué soy como un mar que ya no canto? No rías medio de mirar la cumbre, ni escupas sobre el mar que ya no canta. Si el rayo fue, no en vano fue la cumbre, y mi silencio es más que el mar que canta.